En las tardes a mi regreso por esa calle tan oscura me invade la amargura de esa noche el corazón me oprime tanto la emoción y te recuerdo tan triste porque desde que partiste te estoy buscando mi Taitán Desde lo alto del cielo un claro de luna lo suele alumbrar aquel oscuro lugar que mi mente no ha olvidado hoy te evoco a convojado viejo y querido Taitán Te llevaré viejo Taitán Te nombraré en mi ambular es tu hijo el que te canta con triste lamento en un guitarreal En una noche lluviosa el bravo pampero en sus brazos te alzó para llevarte con Dios hacia el seno del cielo por eso es que hoy espero vengas a decirme adiós destino cruel, pobre camba crece el dolor desgarrador sangrando esta dolorido llorando tu ausencia hoy mi corazón hoy el silencio es un vino que en amargo trago recorre el ayer donde yo supe aprender donde yo supe aprender Taita tus sabios consejos pero sabiéndote lejos viejo me pongo a llorar te buscaré solo en mi andar te encontraré con mi cantar porque mi sangre es tu sangre viejo y querido Taitán porque mi sangre es tu sangre viejo y querido Taitán Música 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 ¡Gracias!